Muy buenos días, estimados alumnos, padres de familia, quien le habla es la misa Edelia Yajahuanca, Kikliahuanca. Voy a estar a cargo del curso de inglés en estas clases virtuales. En primer lugar, quería hablarles de esta coyuntura que estamos pasando en nuestro Perú y alrededor del mundo, que es la expansión de esta pandemia, el virus COVID-19. A raíz de eso, el señor presidente clausuró las clases presenciales, pero nosotros no podemos parar como institución, ¿no? Es por ello que se están llevando estos cursos virtuales para poder seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje para con ustedes, para con sus hijos. ¿Ok? Las pequeñas recomendaciones a ustedes es el de quedarse en casa, salir solamente uno, salir solamente uno por familia, en caso de emergencia, en las postas, hospitales y los demás, pues nos quedamos en casa, nos protegemos. ¿Ok? También lavarse las manos, ¿ok? Lavarse las manos al llegar a casa y todo ello. ¿Ok? A continuación, vamos a empezar nuestro primer tema del día de hoy. Ok, our class for today is imperative and useful expressions. Ok, los imperativos, las órdenes y las expresiones más usadas en clase. Ok, I have here, I have here, a big flashcard. Ok, What can you see here? Where are they? Tengo aquí una lámina, ¿ok? Y quiero preguntarles ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden observar? Where are they? ¿Dónde se encuentran ellos? Where are they? They are in the classroom. Ok, en el salón de clases se encuentran ellos. ¿Qué podemos observar? A teacher, yes, a teacher, the teacher and the students. La profesora y los estudiantes. ¿Qué necesitamos? Useful expressions. Expresiones más usadas en el aula. For example, help each other. Help each other. Ayudarse los unos a los otros. Help with your homework. Help when somebody don't understand. Help, please. Help each other. Help to your partner. Ok, ayuda a tu compañero. Help each other. Clean the board. Clean the board. You know the board. Take your notebook. Take your notebook. Abre tu libro. Abre tu libro. Abre tu cuaderno. Sorry. Sorry. Tu cuaderno. Ok. Take your notebook out. Ok. You can say take your notebook out or take take out your book out. Ok. En este caso, abre tu cuaderno. May I go to the restroom? May I go to the restroom? Repeat, please. May I go to the restroom? Puedo ir a los servicios higiénicos? May I go to the restroom, please? Write on the board. Write on the board. Escribe en la pizarra. Do your homework. Haz tu tarea. Do your homework. Pay attention, everybody. Pay attention, everybody. Estas frases son las que más se usan en clase. Ok. Pay attention, everybody. Presten atención todos. Pay attention, everybody. Don't cheat. Don't cheat. Ok. Don't cheat is. Hago así como no... No mientas. Don't cheat. Ok. Don't cheat. Don't talk. Don't talk. No se habla. Don't talk. Por ejemplo, don't talk in the exams. Yes? Don't talk in the exams. No se habla en los exames. Work in pairs. Work in pairs. Trabaje de a dos. Work in pairs. Ok. Don't be late. Don't be late. No llegue tarde. Don't be late. Have you finished? Has terminado? Have you finished? Han terminado? Have you finished? Open your book. Open your notebook. Close your book. Close your notebook. Abre tu cuaderno. Abre tu cuaderno. Abre tu libro. Cierra tu libro. Cierra tu cuaderno. Almost. Try again. Almost. Try again. Siempre. Inténtalo de nuevo. Almost. Try again. What's wrong with Anna today? What's wrong with Anna today? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa a Anna hoy? Speak English. Don't speak Spanish, please. Practice your English. Speak English. Habla inglés. Can you repeat that, please? ¿Puedes repetir eso de nuevo, por favor? Can you repeat that, please? Put your books away. Put your books away. Guarden sus libros. Put your books away. Bring your supplies. Bring your supplies. Caigan sus útiles. Raise your hand. Raise your hand when somebody has to know something. When somebody has a question. Raise your hands. Levanta la mano. Raise your hand. Listen to the teacher. Please listen to the teacher when she is talking about something. ¿Ok? Escucha a tu profes. Escucha a tu profesor. Working groups. Working groups. Trabajen en grupo. ¿Ok? Working groups. Please practice in your house and don't forget to do your activity. That is in. 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 Okay? No te olvides de hacer tu actividad. Número uno. Que está. En la página. Okay? That's all for today. Thank you. That's all for today. Thank you.